muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 no olviden suscribirse esa manita arriba y activar la campana para estar al día de todo y ahora sí pasamos con el vídeo pues muy bien ya nos ponemos al en harina necesitamos nuestro sultan rs con una placa fantasma o matrícula fantasma vale para poder duplicar masivamente también necesitamos nuestro centro de operaciones imprescindible vale y sesión pública sesión pública cuanto más usuarios mejor este truco funciona tanto en xbox como en ps4 en xbox no me sé los botones así que perdonadme pero sé que funciona al 100% bueno nos vamos a nuestro centro de operaciones insertamos nuestro sultan rs decir que esto tiene una parte mala que es comprar luego el taller de armas y vehículos pero es lo que nos va a hacer ganar mucho dinero vale porque más lo lo haremos masivamente comprobamos nuestra configuración warstock centro operaciones espacio 1 no importa espacio 2 no importa espacio 3 tenemos que tener nuestra plaza de aparcamiento el truco es muy sencillo es triángulo pulsamos botón options esperamos que el motor arranque y esperamos y sobre la marcha soltamos botón options y marcha atrás l3 vale l3 no l2 botón options l2 soltamos y nos pone la pantalla en en options en este caso no nos ha salido es la segunda vez consecutiva y ahora cuando volvamos sí que nos volverá a salir vale yo como siempre tengo esa debilidad o esa habilidad que se darle a todo a todo lo que hay me lo tengo que comer volvemos otra vez hacia el centro de operaciones triángulo botón options esperamos a que se encienda el motor y soltamos options y le damos un toquecito a la marcha atrás al l2 en este caso se nos vuelve a poner otra vez en la pantalla en negro no se expulsará del centro de operaciones y volveremos a comprobar si nos ha hecho correctamente el bugueo una vez dentro comprobamos y escuchamos que está que se vuelve loco yo aquí he tenido que restringir el acceso al camión porque alguien se lo quería llevar a alguien me lo ha movido eso es el peligro que tiene en las en las sesiones públicas vale en este caso ya tenemos el bugueo hecho yo como estaba en una mala posición decidí coger el camión y llevarlo al sitio donde tenía el garaje vale importante también me puse en el modo pasivo lo recomiendo porque siempre hay algún jugador por ahí que estaba medio loquillo medio majareta y nos puede hacer el día un poquito complicado lo dicho nos vamos hacia la cabina del camión en este caso yo porque iba a cambiar de sitio o lo pongo en cámara rápida para que no sea muy pesado para que veáis que era todo esto de una secuencia no es por partes nos vamos al a la zona del huel plaza que es donde tengo el aparcamiento de el apartamento vale aquí tenía uno que era era súper pesado subiéndose bajándose ya decidí y digo bueno modo pasivo me voy me voy me bajo del camión y continuó con mí con mi truco le he hecho el coche del para atrás vuelvo a entrar como comprobaréis sucede algo desaparece uno de los coches vale pero no pasa nada no pasa absolutamente nada lo que hacemos es nos vamos a la hora al warstock y compramos en la plaza 2 compramos el el taller de armas y vehículos una vez hecho eso lo que hará será expulsarnos del centro de operaciones y apareceremos fuera y tendremos que empezar a hacer el truco vale o sea que es la duplicación aquí esto lo podéis hacer si os lo montáis bien lo podéis hacer muy rápido yo lo hago con l l l y r h 8 hay gente que las hace con fallo pero son cinco mil dólares vale es más rápido pero no merece la pena sinceramente yo no merezco la no merece la pena hacerlo así me voy al centro de operaciones vale otra vez una vez dentro nos vamos a nuestro sultán entramos dentro se pondrá en marcha flechita derecha lo reparamos y lo que hacemos es cambiarle el color de la placa vale importante cambiarle el color de la placa se la pondremos da igual indiferente pero que no sea el mismo vale círculo círculo salimos del vehículo no del centro de operaciones cuidado no salgáis del centro de operaciones ni dándole al l 2 ni al r 2 porque si no fastidiais el truco nos vamos ahora mismo a nuestro garaje donde tenemos los l y retro aquí lo que haremos vamos a entrar y volvemos a repetir la operativa operativa vale que es entrar dentro del coche le damos botón flecha derecha aquí se me quedó como medio bugueado medio tonto vale tuve que salir otra vez del coche porque no había manera de que el coche se pusiera en marcha si os pasa bajaros y volveros a montar porque puede ser algo de la sesión vale pero tiene solución no hay problema pero ahí le estaba dando vueltas y que sucede que sucede hasta que decidí bajarme vuelvo otra vez a subirme se enciende flecha derecha cambiamos la matrícula de color y nos bajamos del coche y salimos del centro de operaciones ojo con darle a l2 o r2 vale nos vamos hacia nuestro garaje pasamos completamente ahora mismo del l y rojo que tenemos aquí y nos vamos a por otro para seguir duplicando cogemos otro l y nos vamos hacia el centro de operaciones volvemos otra vez a entrar al centro de operaciones y volvemos a repetir el paso nos metemos dentro del coche triángulo flechita derecha cambiamos el cambiamos el la matrícula el color de la matrícula aquí me sucedió algo muy curioso aquí se me quedó congelado y dije ahí va qué pasa qué pasa qué pasa dándole triángulo dándole círculo no se movía hasta que se me vino la luz y pulse el botón options puse el botón options solté salida del de options y me dejó entrar sin ningún tipo de problema repetir la operación matrícula cambio de color volvemos a salir y nos vamos directamente al garaje para volver a repetir la operación con otro elegir RH8 con el club de moteros y la fallo sería más fácil porque no tendríamos que estar corriendo de un lado para otro vale pero son 5000 por cada una no es nada pero teniéndolo gratis es mejor yo soy de los que piensa así vale como veis se ha cambiado la se ha duplicado tenemos la matrícula transparente y volvemos a salir otra vez hacia nuestro centro de operaciones otra vez misma operación esto es muy repetitivo perdonad que lo repita todo el tiempo pero es así si sois un poco habilidosos lo podéis hacer súper rápido y podéis duplicar muy muy rápido un maize van una planta de garaje maize van la podéis hacer en 20 minutos sin ningún tipo de problema ahora volvemos otra vez al garaje para que veáis que ya está duplicado vale como siempre pasamos de el vehículo que nos encontramos fuera volvemos a entrar al garaje y ya como veis tenemos dos sultan rs duplicados sin ningún tipo de problema y con sus placas transparentes o fantasma más adelante os subiré un truquito que podremos tener el sultan con precios de un millón pues amigos con todo esto espero que os sirva de ayuda sacarle mucha 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 mucho jugo a esto y nos vemos en el próximo vídeo chao chao